Yo quiero este tema someterlo a votación e interacción de la gente acá, o sea, la audiencia, amén del staff, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. En síntesis, el padre de Elisa Muñoz tiene ya siete meses preso. Se supone que su revisión de medidas de cohesión tenía que darse a los tres meses. No se ha dado. Por lo tanto, literalmente hablando, tiene cuatro meses en el aire preso. ¿Qué fue lo que hizo este señor? Bueno, él, tras ver la inercia, el misterio del proceso en contra de los policías que supuestamente acribillaron a balazos a su hija y a su esposo. ¿Recuerdan ese caso? La pareja aquella de Villa Altagracia, que iba en un carro, Kia Blanco. Sí, que lo confundieron. Noche fatídica y que le entraron a tiros ahí como cosa loca, costándole la vida a ambos. Se habían casado un tiemposito atrás. Ambos muy lamentables y trágicamente perdieron la vida. Pues bien, les cuento a quien no lo sabe que este señor, este padre, lleno de indignación, lo que hizo fue que contrató una empresa de envíos. Compró armas en Estados Unidos y envió esas armas a República Dominicana a través de esa empresa de envío. Acá se detecta lo inusual en el cargamiento en cuestión. Cuando se abre, se encuentran estas armas, metralletas, etcétera. En fin, hacen el rastreo, descubren que este envío lo pagó este señor. Cuando van donde él, él confesó, y aquí estoy citando las distintas versiones que se publicaron en la prensa. Él confesó que en efecto esas armas las había comprado él y que la intención de él era con ellas entrar al juicio. O sea, entrar, porque ella había ido en calidad de testigo, lo que sea, en fin. El punto es que el plan de él era ir armado al juicio y tomar la justicia en sus manos. Lo apresan y ya va para siete meses. Al final del día, él no llegó a, él no llegó a atentar contra nadie. O sea, digo en términos prácticos. Entonces, aquí hay mucho que, que eso pesara sangre fría. No es un caso tan lineal. Yo particularmente soy partidario y no por ser populista. Mario, Edwin, Maracayo. Ese señor hay que mandarlo para su casa. Ya. O sea, mandarlo para su casa. Porque total, no pasó nada. No, no, mira. La justicia, perdona, las autoridades hicieron lo que tenían que hacer. Descubrieron el cargamento a tiempo de armas. Punto. Sí, pero que recuerda, aquí es que el delito no es la intención que él tenía. Ya él cometió un delito, que fue el tráfico ilegal de armas. Él compró unas armas. Pero las trajo para caer ilegalmente. Mira. Las leyes establecen cómo usted va a introducir armas al país. Ese es el delito que él cometió. Lo que él iba a hacer con el arma, esas son suposiciones. Con eso no lo pueden condenar. El problema que él tiene aquí es que él trajo armas ilegales. Ahora bien, ¿qué es lo que yo pienso? ¿Qué es lo que yo pienso? Miren la tratativa que tiene este señor, que tiene siete meses detenido de manera preventiva, y la foto de él aparece por todos lados. ¿Tú ha visto la foto de él? Yo la vi en todos los medios. Sin embargo, la condena ejemplar, entre comillas, que hicieron a los que, a los policías que mataron a su hija y a su yerno ese día. Aparecen los nombres, pero tú no ves una fotografía de ellos por ningún medio. Tú no la ves en ningún medio. Y eso fue en 2021. Pero la del señor sí. Tú viste que cuando pasó eso, que no fue que trajeron armas ilegales y interceptaron, no, no. Ellos asesinaron a una pareja por equivocación. Y esos señores los mandaron privilegiados para una cárcel modelo que tienen los militares. Entonces, el tratamiento que tuvieron las autoridades, que están supuestas a proteger, pero que le cegaron la vida a una pareja de evangélicos que no tenían nada que ver con lo que ellos estaban persiguiendo ese día. Esas personas, esos criminales, vestidos de policías, han tenido una acción más diligente y justa para con ellos, dentro de la gravedad de lo que cometieron, que el papá de esa muchacha, que reaccionó por indignación. Yo estoy de acuerdo en esa parte de que es un señor que sabe cómo funciona la justicia aquí, que está viendo cómo está manejando la situación con la gente que mataron a su hija. Y con la indignación, una forma que él entendió como de presionar o de buscar justicia, fue tratar de traer esas armas para hacer lo que finalmente no hizo. Entonces, tú tienes que tener ahí, se supone por lo menos, en la autoridad dominicana, un tratamiento con ese señor un poquito más humano. Vamos a hablar de ese señor. ¿Cuál es el historial de violencia que tiene? Ninguno. ¿Cuándo ese señor ha utilizado armas? Nunca. Esto es una reacción por la muerte criminal de su hija. ¿Vamos a asistir a ese hombre psicológicamente? No. Siete meses trancado preso. Coercitivamente. ¿Verdad? Cuando nada más le habían cantado como tres a él. Si hubiese sido militar, tuviera en la cárcel modelo. Yo creo, mira, quiero montar más, porque ha estado un dato muy interesante. Creo que este caso Edwin lo conoce. Hay un caso, Maracayo, de una señora que entró a un juicio y disparó de manera letal a una persona acusada de haberle quitado la vida a su hija. Cuando tú ves el video, Edwin, tú te puedes percatar que los policías que estaban ahí permitieron que la mujer le disparara al tipo y después fue que le quitaron el arma. Cuando esos policías estaban entrenados para evitar eso, pero esa mujer entró, mira, se paró con su arma, apuntó, tan, 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 tan. Y cuando ella terminó de rellenar al acusado de haberle quitado la vida a su enfoque, y le quitaron el arma. No, pero ahí tiene otra explicación a Neudi. Otra explicación, más práctica. La tipa entró ahí decidida a llevarse al tipo. Si el policía viene, no, ¿qué va a ser esa tipa? Tenga dos, tres. No, no, no. La impresión que me, viendo el video, la impresión que me quedó Mario. Yo soy policía. Fueron copartícipe de eso. No, no, si yo soy policía y yo estoy construyendo aquí un asesino y yo veo que entra por ahí el papá con un rifle decidido. Yo me le voy a meter al medio. No es pecedón. Yo hago así peces. Tan, 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 tan. Don, venga, no hagas eso. Porque le va a hacer la pitada. Tenían armas de fuego y podían dispararle, Mario. Ahí ya podían dispararle para evitar. Ajá, y voy a matar a una mamá que es lo que te digo. Es lo que te digo. No, no, ellos si tienen que elegir entre protegerlo a él y protegerla a ella, la protegieron a ella. No la voy a matar porque ella va a intentar matarlo. Ahora no me le voy a meter adelante para que me mate a mí, es lo que lo mata a él. Vamos a mediar. Si a ti tú veas le quitamos el arma. Yo he visto muchos casos que se han hecho virales de situaciones que pasan en cortes estadounidenses, por ejemplo, que tienen otro sistema de justicia. Allá hay una leyenda local de un tipo que mató uno que le dio el hijo. No, no, estos casos donde tú ves a un juez conociendo una causa, ¿no? No estoy hablando de juicio, sino conociendo la causa y que el juez tiene una empatía por casos así y que toma la decisión de, ok, le pone algo correctivo, pero lo manda para su casa. Hemos visto donde un juez entiende la situación del que tiene delante, la situación humana, que posiblemente lo que le faltó a este señor fue toparse con un juez con cierta empatía, no un juez que esté cumpliendo un horario o que vamos a salir de esto rápido o que tenga alguna influencia política porque es un caso que fue una autoridad de que lo cometieron, ¿me entiendes? Claro, psicología y prisión domiciliaria. ¿Cómo tú la mandas, coño, para una cárcel? Eso, eso, quizá eso, eso falta aquí. Ahora, porque, porque también fue una parte, fue algo tan ingenuo de este señor traer un arma y él pensaba en el juicio. Señor, en el juicio no lo iban a dejar pasar con armas. No, hermano, pero mira la tontería como él la consiguió de que por un envío. Eso un juez tiene. En este país, hasta los hijos míos saben que tú coges para un capotillo, para un Haití, tú consigues lo que tú quieras. Esos son elementos que. Para que tú veas la novedad de ese tipo, que es lo que te va a haber aquillado. Pero son elementos que un juez en otro, en otro sistema, en otro país, esos son elementos que toman a consideración para decir, es tanta obra comunitaria, vaya, pague una multa de para su casa. Aquí no. Aquí no importa esa vaina. Los jueces no, no, no. Y creo que es parte de su trabajo. Porque los jueces forman parte de la corrupción del sistema. Simple. Para tú estar corrupto en un sistema, tú necesitas tener cierto nivel de insensibilidad social que a su vez te permita convivir con esa corrupción que tienes dentro de ti. Eso es como quien dice, mire cómo lo vamos a dar si usted no viene con lo suyo. Si usted no camina, se jodió. Porque te repito, ese señor lo que me daba era tratamiento psicológico, psiquiátrico. Claro. Y domiciliario en su casa. Claro, es una víctima. Coño. Óyeme, aquí cualquiera sabe, y repito, que usted coge para capotillo con 50 mil pesos y viene con arma que no la brinca un chivo. O en Haití, en la frontera, coge para la jabón. Aquí todo el mundo sabe eso, las autoridades lo saben. Eso fue que él se puso a ver, lamentablemente, esa película de George Schumacher del 96, a Time to Kill, cuando a Samuel L. Jackson le matan y le violan a su hija. Yo te decía, por ejemplo. Le violan a su hija y él asesina o mata saliendo del juzgado a los acusados blancos en el sur, negro, ¿no? En el sur y los negros discriminados y toma la justicia por su propia mano, quizás se motivó por ahí y emprendió. Tú conoces la historia de Gary Plauché, famosa, del tipo que mató al violador del niño en televisión, porque era un profesor de carácter, se había ido para otro estado, lo fueron a buscar por allá y lo traía la policía y el tipo se paró en una estación de teléfono público con un revólver en mano y el tipo pisó el aeropuerto, estaba entrando y el papá se le acercó al lado de la policía, tan, le voló la cabeza. Soltó la pistola, lo detuvieron ahí mismo y el tipo lo sometieron a juicio. ¿Sabe qué pasó en el tipo? Liberado, que eso fue un momento. Un tipo es un héroe de cultura popular. Estamos hablando de un tipo que ejecutó al otro. Y ese tipo, después de eso, nunca en su vida tuvo un problema de ninguna índole de violencia. Eso fue una reacción nada más por eso. Un violador de su hijo. Un tipo que le matan a la hija. Las autoridades, no un profesor de carácter como en ese caso. Mario, la familia, oigan esto que voy a decir en el estudio, la familia filogenética está por encima de cualquier normativa que confeccione socialmente al hombre. Simple. Y no solamente eso, señores. Hablando de los jueces, los jueces son, además que son parte del sistema, no se quieren tirar la canana de un caso que obviamente se ha diseñado con la misma anuencia del Ministerio Público excluyendo, excluyendo los policías y protegiéndolos. Porque esa es la otra. Está bien, los jueces tienen tal y tal vaina y tienen responsabilidad, pero los jueces dicen, ah, pendejo, yo me voy a joder. Y cuando yo tengo un caso difícil que yo me tenga que proteger, ajá, me lo voy a tirar de enemigo. No, eso no es así, no es tan fácil. Esta es la quinta pata. Mario Herrera, José Maracayo, Aneudo y Santos, Cedo y Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, decir lo que ustedes den su maldita gana y todo eso.